ella sabía que un esclavo era obligado a hacer trabajos forzados, trabajos vergonzosos porque era un esclavo entonces ese era el temor de esta mujer, de no soltar a sus hijos sin embargo Dios usó al profeta Eliseo que le dijo, no te preocupes llena todas las vasijas que te den tus vecinos, llénalas y con ese aceite lo vas a vender, vas a pagar tu deuda a tus acreedores y tus hijos estarán libres entonces vemos que hermanos amados, que podíamos nosotros pensar de una vasija con un poco de aceite que el ángel del Señor te dijera, bueno ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes la base para que si crees por fe, solo clámale al Señor y reúne más vasijas y ese aceite va a fluir para que tú salgas del problema la viuda oyó la palabra profética, creyó y obedeció y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo de aflicción, en este tiempo de problema creer solamente y obedecer muchas veces creemos pero no obedecemos entonces no pasa nada, Dios no va a obrar en nosotros Dios no se va a manifestar en nuestro problema porque nosotros no obedecemos así que la viuda fue bendecida en ese fluir del aceite yo creo que nosotros que hemos estado acá en la casa del Señor y cuando hemos celebrado las 24 horas de ayuno y oración Dios nos ha hecho sentir cosas hermosas de las cuales yo no puedo dudar que la presencia de Dios está con nosotros Dios no solo está en esta casa está en tu casa y está contigo y en una ocasión el Señor dijo de esa esquina del altar está fluyendo un arroyo de aceite y cuando Dios establece algo eso no termina vemos que la viuda pagó sus deudas con lo que le quedó siguió viviendo todo el tiempo que durara la seca porque no estaba lloviendo en la tierra el aceite siguió fluyendo cuando Dios hace algo lo hace bien para que nosotros estemos bien pero hay algo hermanos amados que nosotros tenemos que humillarnos en este tiempo delante del Señor y venir delante de Él y decirle Señor quizá por mucho tiempo yo no había creído por fe a tu palabra quizá por mucho tiempo he tenido problemas y me he enfrascado en los problemas sin buscar tu presencia sin consultar contigo pero hoy quiero aprovechar este tiempo para conocerte de más cerca y saber realmente que tú eres mi Dios entonces el aceite de la viuda siguió fluyendo por cuánto tiempo la Biblia no lo dice pero esta mujer ya no tuvo necesidad de más solo con el poco de aceite que tenía la vasija eso fue suficiente para que ella fuera grandemente bendecida el tiempo que estamos viviendo es para que nosotros podamos creer por fe que Dios va a usar un medio yo no sé cuántos hermanos de los que me están viendo me están escuchando están creyendo que después de esta pandemia Dios va a derramar bendición sobre su pueblo eso Dios lo va a hacer Dios va a hacer grandes cosas porque ha llegado el tiempo Él viene pronto y antes que Él venga Él va a hacer grandes cosas en favor de su pueblo mucha gente que ahora anda afligida que no sabe dónde encontrar un refugio va a empezar a buscar de Dios va a empezar a buscar dónde se habla la palabra de Dios para entregarle su corazón al Señor así que amados hermanos la historia de la viuda nos hace entender entonces que el Dios que conocemos es un Dios de poder no hay otro Dios como Él Él es un Dios de poder en el mundo bueno yo estoy viendo ahora que el asunto del coronavirus es una cosa política alguien se quiere levantar para dominar al mundo pero si el tiempo no es todavía Dios no se lo va a permitir pero hay un mover en los hombres en esta tierra queriéndose alguien a ser poderoso para dominar al mundo pero el más poderoso está en los cielos no solo en los cielos Él está en todo lugar y está con nosotros mismos el que tiene el poder se llama Jehová de los ejércitos entonces hermanos amados que me están viendo en este día me están escuchando por favor no se suelten de la mano de Dios no dejen de escudriñar la palabra de Dios oren mucho para que Dios les revele lo que está escrito en la Biblia para que Dios les dé un espíritu de discernimiento y entonces usted se va a dar cuenta que lo que se está moviendo ahorita en toda la tierra es algo que ya estaba previsto desde hace muchos años si hablamos del profeta Daniel y el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis todo eso ya está dicho desde hace miles de años atrás por ahí escuchaba yo un comentario que que la República de China tiene 28 años preparando este este movimiento del virus 28 años pero lo de Dios tiene mil años atrás miles de años atrás y ese Dios es el que está con nosotros entonces porque nos vamos a afligir si nos dicen viene otro otro virus más fuerte si el Señor lo permite pues que venga dice el apóstol Pablo con toda seguridad para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia entonces porque te afliges es un tiempo de levantarnos en fe y meternos en la palabra no hay cosa hermanos amados que nosotros nos enamoremos de la palabra porque en la palabra está todo está todo para que nosotros entendamos cómo cómo se están moviendo los tiempos y cómo nosotros podemos darnos podemos darnos cuenta que la venía del Señor está tocando puerta y a lo mejor nosotros no nos damos cuenta porque no escudriñamos la palabra de Dios es tiempo de levantarnos es tiempo de decirle al Señor Señor si mucho tiempo yo he estado distraído no me había dado cuenta que tu palabra es vida para mí que tu palabra es la que yo necesito para fortalecer mi alma mi fe mi esperanza lo voy a hacer ahora entonces usted se va a levantar Dios lo va a levantar y usted va a crecer en conocimiento y sobre todo en fe la fe es algo maravilloso y tan importante para nosotros por eso dice Hebreos 11 6 que sin fe es imposible agradar a Dios entonces nosotros podemos hacer muchas cosas pero si no lo hacemos a través de la fe estamos perdiendo el tiempo siempre será a través de la fe como nosotros vamos a conquistar el corazón de Dios y este es un tiempo hermanos yo sé que hay mucha gente afligida y estoy hablando de cristianos mucha gente afligida que no saben ni que va a pasar ni cuando esto va a terminar y hermanos en vez de afligirnos porque no nos arrodillamos y consultamos con el Rey para que nos diga que tiempo más vamos a esperar él es el único que lo sabe pero es la fe miren cuando Dios le habló a Elías para que él profetizara una sequía por 3 años y 6 meses pero le habla al Señor y le dice vete al arroyo de querido y ahí yo ya le di orden a los cuervos para que te lleven pan y carne por la mañana pan y carne por la tarde que hizo Elías Elías no le dijo Señor eso no lo creo porque los cuervos son carnívoros no me van a llevar comida Elías creyó a la palabra y caminó y dice la Biblia que ahí estaban los cuervos por la mañana y por la tarde llevándole carne y pan a Elías un hombre de fe entonces hermanos en la Biblia tenemos tantas historias tantos ejemplos de los cuales en este tiempo de de situación difícil nosotros tenemos que tomarnos de ahí y decirle Señor gracias porque mi fe está creciendo mi fe no se va a quedar marchita mi fe está creciendo en este tiempo de difícil situación para el mundo pero que yo estoy creyendo que tú vienes pronto por mí y que importa que yo sufra por un tiempo que importa que me digan que la tribulación la gran tribulación no, no a mí no me interesa lo que me interesa es que yo tengo la seguridad que tú vienes pronto y vienes pronto por mí pero que tenemos que hacer para tener seguridad yo tengo que examinarme cómo está mi corazón delante de Dios será que mi corazón y todo lo que soy mi alma mi espíritu está como Dios quiere que esté como decimos por ahí que esté al 100 entonces seguro es que yo voy a adquirir una seguridad de parte de Dios que yo estoy preparado para irme con Él hermanos amados que me están viendo y me están escuchando Dios les bendiga de verdad de una manera grande en este tiempo y no se aflija no se entristezcan sino que ustedes crean que es un tiempo de crecimiento espiritual para usted para su familia un tiempo de reconciliación en la familia y un tiempo de buscar de Dios un tiempo de poder creerle a Dios que este es un tiempo para nosotros como pueblo como hijos de Dios así que este día aproveche usted de este día ahí donde usted está en casita arrodíllese y dígale Señor gracias porque tengo este tiempo quizá antes no tenía tiempo de estar en comunión contigo por causa del trabajo o porque estaba distraído en otras cosas pero ahora tú me permites este tiempo para que yo disfrute de la comunión contigo eso hará que usted tenga paz en su corazón aún en medio de la tormenta porque el Señor no lo va a dejar porque usted está creyendo que usted tiene una relación correcta y perfecta con el Señor creo que usted y yo estamos ansiosos de volver a estar juntos en esta casa pero si nosotros nos ponemos de acuerdo en oración y un clamor a Dios para que este virus pronto termine el Señor mandará lluvias tremendas dentro de pocos días y esto termina porque eso lo puede hacer Dios yo solo tengo que creer por fe que lo que yo le pido al Señor Él lo hace el salmista dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón aleluya ahí donde usted está que me está viendo me está escuchando déjeme decirle que yo le envío un abrazo con todas mis fuerzas con todo mi corazón ahí donde usted está todos mis hermanos mis hermanas que los amo con todo mi corazón que quisiera visitarlos y darles un fuerte abrazo pero no podemos hacerlo tenemos que respetar las leyes que nos rigen en esta tierra pero en espíritu yo quiero decirle que estamos todos juntos adorando al mismo Rey adorando al mismo Dios adorando a ese Jesús que pronto viene por usted y por mí y si alguien que no conoce al Señor me está escuchando en este día o me está viendo nuevamente le aconsejo que le entregue usted su corazón al Señor para que usted esté seguro de su salvación y que en el momento que suene la trompeta usted se va con el Señor aquí nos quedamos por este día yo le invito a toda la congregación el próximo domingo estaremos celebrando Santa Cena yo quiero que todos juntos celebremos la Cena del Señor como lo hicimos el mes pasado eso trae bendición cuando participamos del pan y del vino eso trae una bendición grande a nuestra vida eso viene a fortalecer nuestra alma nuestro espíritu y todo nuestro ser así que yo lo invito prepare usted su vino y su pan y el próximo domingo estaremos juntos nuevamente para celebrar la Cena del Señor ahí donde usted está cierre sus ojos voy a orar por usted Padre amado en el nombre poderoso de Jesús vengo en este día para darte gracias por tu bendita misericordia porque aún cuando estemos en medio de situaciones difíciles tú estás con nosotros Espíritu Santo gracias porque tú nos haces sentir esa fuerza esa fortaleza que viene de lo alto no viene de la tierra bendice Señor con toda bendición espiritual a todos mis hermanos mis hermanas y aún los que no te conocen sean bendecidos en este día en el poderoso nombre de Jesús y que juntos creamos que muy pronto estaremos reunidos en esta casa solamente para adorarte porque solamente tú eres digno de toda honra de toda gloria y de toda la alabanza Señor gracias bendice esta palabra Señor en el corazón de mis hermanos y gracias por el privilegio que me has dado en este día de poderle hablar a tu pueblo los bendigo a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén será hasta el próximo domingo Aleluya Aleluya vamos a orar un tipo más al Padre a todos amén cambiaré mi tristeza cambiaré mi vergüenza Los entregaré con el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré con el gozo de Dios Vamos, díganle chicas, díganle Sí, 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 sí. sí, 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 sí Sí, sí, Señor, amén Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré Por el gozo de Dios Vamos a cantar juntos, venga Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré Por el gozo de Dios Sí, Señor, sí, sí, Señor 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 Amén Estando en mi vida Pero nunca derrotado Y perseguido esté No me afecta en cuanto sea que voy En su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche ya este gozo viene En la mañana Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Una vez más, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Sí, Señor, amén Sí, Señor Amén Amén